Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a Historias del Fútbol Argentino. Capítulo 45 Herminio Masantonio Nació el 5 de agosto de 1910. Se desempeñaba como delantero, jugador que destacaba por su inteligencia, precisión, gambeta, cabezazo y potencia en el disparo. Debutó en Huracán el 31 de mayo de 1931, en el triunfo 4 a 0 contra Quilmes. Convirtió 2 goles. En el globo jugó desde 1931 a 1943. Totales 349 partidos, 254 goles. Dato histórico Convirtió el primer gol de Huracán en el profesionalismo. Selección Argentina Jugó desde 1935 a 1942. Títulos Copa América 1937 y 1941 Máximo goleador 1935 con 4 y 1942 con 7. Totales 19 partidos, 21 goles. Final Historias del Fútbol Argentino Herminio Masantonio Pincel 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 AddМы Es Gracias por ver el video.